6 de diciembre del año 2022, se va a pasar lista para comprobar el código correspondiente. Señor Secretario Técnico, por favor, puede usted proceder. Buenos días, señores congresistas. Gracias, señor presidente. Arriola Tueros. Presente. Aguinaga Recuenco. Presente. Alegría García. Presente. Gracias. Gracias. Con licencia, el congresista Guamán Coronado. Se vuelve en cuenta, secretario. Gracias. Ramírez García. Gracias. María del Pilar. Chacón Trujillo. Ramírez García. Campos. La de la Lleva. La de la Lleva. Ventura. Vía Vía Nueva. Palacio Guamán Palacio Coronado Palacio Castillo Palacio Cubas Palacio Cabros López Urella Portero López La correcita Portero López en el CHAP solicita que se considere su asistencia, señor presidente. Tomálo en cuenta, secretario. Gracias, presidente. Dolores Zancachi Espinoza Vargas Toroteo Carbajo Toro Palacios Targuana Cavides Rodríguez Rodríguez Toro Salinas Pulgui Ligoy Pacuña Peralta María Grimaneza El Gozo Reategui Paredes Castro Medina Hermosilla La publicista Medina Hermosilla en el CHAP solicita que se registre su asistencia. Igualmente, secretario. Gracias, secretario. Eduardo Mamani Montes Vázquez Vela Vázquez Presente, señor secretario. Miguel Cixia, presente. Muy buenos días. Miguel Cixia, presente. Gracias, congresista. Herrera Medina Noelia. Presente. Gracias, congresista. Herrera Medina Noelia, presente. Pasan Calderón de Licencia. Chirino Venegas. En el cham... Señor presidente, disculpe. Paredes Castro, presente. Mil disculpas. Paredes Castro, presente. Presidente, Chirino Venegas. En el cham... Presente, señor presidente. Conseguro, señor secretario. Murus Dulanto. Echeverría Rodríguez. Gaviche Morante. Caio Lobatón, Digna. Cortés Aguirre Isabel. Cortés Aguirre Isabel. En el chat. Presente, señor presidente. Tomar en cuenta, secretario. Gracias, presidente. Raimundo Mercado. Luque Ibarra. Congresista Geri Oré. Barra Meléndez. Presente. Barra Meléndez, presente. Gracias, congresista. Aguña Peralta, segundo Héctor. Vamos a volver a llamar. Para los titulares. Congresista Castillo Rivas. Congresista Ramírez García Tania. Barra Meléndez, presente. Palacio Guamá. En elastico階o. 20. Vaya, Cár disgustás. Focus to часть. Rodríguez Magali Rodríguez Congresista Acuña Peralta II Héctor Congresista Quispe Mamani Wilson Congresista Quispe Mamani Wilson presente Gracias, Congresista Señor Secretario, muy buenos días Elizabeth Taipe presente Elizabeth Taipe presente Gracias, Congresista Señor Presidente, hay 13 congresistas presentes El quórum es 12 Puede iniciar formalmente, señor Presidente Gracias, Secretario Contando con el quórum reglamentario Se inicia la vigésima quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuestos y Cuentas General de la República Correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023 Orden del día Primer punto Presentación del señor Ministro Curjoni Bruneo Farfán Ministro de Economía y Finanzas Para exponer Su opinión a los siguientes Predictámenes Antes de su debate y votación Señoras y señores congresistas En sesiones anteriores El señor Ministro de Economía y Finanzas Y los ministros de los sectores Enunciaron Los proyectos que tienen que ver con la reactivación económica Y que han sido enviados por el Poder Ejecutivo Con carácter de urgente Al amparo del artículo 105 de la Constitución Política del Perú Asimismo Ante oficio 1176 El señor Javier Ángeles Ilman Director General Parlamentario Encargado de la Oficialía Mayor del Congreso de la República Hacen conocimiento a la Presidencia de la Comisión Que mediante el oficio 085-PSM Suscrito por el señor O por la señorita Betsy El señor Javier Chávez Chino Solicita del Consejo de Ministros Solicita con carácter de urgente Se le dé prioridad a los proyectos de ley Número 3283 3328 3401 3439 3510 Y 3554 En esta sesión Convocada de manera extraordinaria Por la urgencia de los temas Para aprobar los Predictámenes de los proyectos solicitados Hemos invitado al señor Kurt Burneo Farfán Ministro de Economía y Finanzas Para dar su opinión Y luego someterlos a votación El señor Kurt Burneo Ministro de Economía y Finanzas Mediante oficio 1946 De Economía y Finanzas Hace de conocimiento que no será posible su participación Debido a un compromiso internacional Previamente agendado Y en ese sentido Acredita en su representación Al señor Alex Alonso Contreras Miranda Vice Ministro de Economía Estando presente el señor Alex Alonso Contreras Miranda Vice Ministro de Economía Del Ministerio de Economía y Finanzas Iniciamos con los predictámenes Agendados para el día De hoy Predictámen recaído en el proyecto de ley 3328-2022-P Ley que aprueba disposiciones para Asegurar El cumplimiento del pago de obligaciones Del fondo para la estabilización Del precio de los combustibles Derivados del petróleo Señores congresistas Este proyecto Fue analizado y debatido Largamente Por el pleno de nuestra comisión En razón a ello La comisión recomienda La aprobación del predictamen Contexto sustitutorio Por modificaciones de forma Y técnica legislativa Puede hacer uso de la palabra El señor Alex Alonso Contreras Miranda Vice Ministro de Economía Del Ministerio de Economía y Finanzas Para exponer su opinión Antes de someterla Al voto Señor Vice Ministro, por favor Buenos días señor Vicepresidente Buenos días a todos los congresistas Que se encuentran conectados En primer lugar Expresar el saludo del ministro Que está representando al país No se encuentra presente En esta reunión Respecto al predictamen Del proyecto 3328-2022 Simplemente comentar Que el objetivo central De este proyecto de ley Es que el Fondo de Estabilización De Precios de Combustibles Continúe Mitigando el efecto Del incremento De precios internacionales Como se señaló En el momento de la exposición Este mecanismo Evitó En algunos momentos Que el precio del diésel En el Perú Se incrementara Hasta 5 soles Esto ha generado saldos Que se hubieran podido Revertir En años siguientes Sin embargo Por la magnitud De la crisis Se acumularon saldos Importantes De deudas con el Estado Y por eso es que Este proyecto de ley Lo que propone es El pago de 1500 millones De soles Como compensación Por justamente El uso De este fondo De estabilización En sencillo Lo que hace el fondo Es básicamente Compensa a las empresas Para que vendan A un precio menor Repito Sin este fondo El precio del combustible Se hubiera incrementado Hasta en 5 soles En la actualidad La compensación Está alrededor De 2 soles Y esta compensación Se ha venido reduciendo Sobre el predictamen Por el lado Del ejecutivo Mencionar Que este predictamen Recoge En integridad La propuesta Del ejecutivo En ese sentido No tenemos Observaciones al respecto ¿Usted ha hecho Por 1.500 millones 1.643.870.000 Ese es el monto Alrededor de 1.500 millones Lo mencioné El predictame Recoge El último monto El saldo actual Es de 3.000 millones Esto es lo que busca Este mecanismo Es que se pueda reducir Esa deuda De forma que Las empresas Tengan liquidez Y digamos Puedan continuar Compensando Vale precisar Que este es un mecanismo Voluntario Es decir Si las empresas Ven Que no están siendo Compensadas Pueden empezar a vender A precios del mercado Y en consecuencia Esto generaría Un incremento De precios Por eso Consideramos Que es fundamental Que se pueda hacer Con la precisión Que usted ha señalado Efectivamente Y lo otro Es que Esta es una deuda De enero Hasta el 26 de agosto De este año Estamos en diciembre Y la vez pasada Dijimos Que Como era hasta el 26 de agosto El documento formal Firmado por el presidente De la república Y el premier Llegó En octubre Y lo que nos extrañó Fue la falta De diligencia De los funcionarios No sé si Del ministerio De energía y minas O del mes O de ambos Porque había que ser Más diligente Hay otra deuda Del 27 de agosto Para adelante Entonces Yo le pediría Para que En diciembre Nos haga llegar Ya pues Este El monto Que complemente Pues en el ejercicio 2022 Si nos evitamos Estar A los primeros días De este año Este Corriendo Para aprobar El segundo monto Y cancelar Obligaciones Hasta fines de diciembre Dicho esto Geriore Se encuentra Y solicita Su Consistencia Para que sea considerada Presidente Congresistas De acuerdo Con el Preitamento Recaído En el Proyecto de ley 3328 2022 2022 P Procedemos A votación Señor Secretario Técnico Puede usted Proceder Con la Votación Nominal Señor Presidente Señor Presidente Miguel Zixia Señor Dada La palabra Señor Presidente Zixia Tiene usted El uso De la palabra Señor Presidente Yo pediría Que antes De la votación Sea el Monto Exacto Que se ponga En el Predictamen Porque como usted Ha leído Dicen 1500 Millones Y usted Ha aclarado Que son 1600 Y más Millones Entonces Debemos Aprobar Un monto Exacto De lo que Es la Deuda Hasta El 26 De agosto Como se ha Quedado Inclusive Se debe Poner De tal Día A tal Día Sabiendo Que queda Del resto Del año Todavía Otra Deuda Pero que Aún Se le Entendería A usted Cuando dijo A partir Del 27 Que todos Los días Hay deuda Eso creo Que no es No Hay deuda Cuando bueno Viene el precio En alza Pero ahora Que ha bajado El barril De petróleo A 75 dólares No está Compensando Gracias Señor Presidente Debo Reiterar Que el monto Exacto Es 1643 3 millones 870 Mil Ese es El monto Ya El viceministro Ha aclarado Que Que Entiendo Un lapsus En sentido De verdad Un menor Monto Pero el Monto Original Es este Marín Le pediría Ante la inquietud De congresista Señor Viceministro La aclaración En cuanto a la deuda A partir del día 27 de agosto Que es el motivo De hoy día De este Pregítame Espero que Si Es necesario Que se aclare Gracias Congresista Cixia Por la pregunta Permite aclarar Justamente Lo que ha pasado Este año Este año ha sido atípico Lo ha mencionado Los precios Han estado Muy por encima De los proyectados Incluso en el mercado Y por eso Que se han acumulado Saldos tan grandes En solamente un año A manera De hacer una recapitulación Entre enero Y abril Del dos mil Veintidós Se dispuso el pago Del FEP Por cuatrocientos Noventa y tres Millones A través del decreto Supremo Ciento noventa Dos mil Veintidós Que se Que se publicó En agosto Del dos mil Veintidós A través del proyecto De ley Que estamos presentando Al Al Digamos Utilizarse la figura De crédito suplementario Fuimos por Por la figura De proyecto de ley Como ha señalado El El vicepresidente De la comisión Se está disponiendo El pago De los Mil Seiscientos Cuarenta y tres Coma ocho Millones De soles Que cubriría Los pagos De pago Hasta agosto Con esto Ya estaría cubierta Una deuda De alrededor De dos mil Ciento Cuarenta Millones De soles Entre enero De este año Y agosto Del dos mil Veintidós De agosto Hacia adelante Ya el Saldo Es la última Estimación Que te repito Es una estimación Que va variando Día a día Es alrededor De más o menos Mil millones Poco más De mil millones Esto Como lo ha señalado El congresista Cixia Va a ir reduciéndose Si es que se mantiene La tendencia De reducción Que hemos observado En las últimas semanas Del precio De referencia Que ha hecho Que precisa La compensación Que hace Que hace El fondo Esta elección De precios De combustibles Se haya reducido O sea La idea De este fondo Es que Conforme La dinámica De precios Cambie El fondo Puede ser Autosostenible Pero Por la magnitud De la crisis Del conflicto Rusia-Ucrania Es que se han Visto Esta acumulación De saldos Y lo que queremos Es justamente Reducir la deuda Para que el fondo Fue operando Eso es Congresista Gracias Bien Aclarado esto Señor secretario Puede usted Proceder Con la Votación nominal De acuerdo Señor presidente Se va a votar El peditamiento Recaído En el proyecto Ley 3328 Ley que aprueba Disposiciones Para asegurar El cumplimiento De pago De obligaciones Del fondo Para la estabilización De precios De los combustibles Derivados del petróleo Arriba Tuero A favor Aguinada Recuenco Alegría García Alegría A favor A favor Castillo Rivas Ramírez García Palacio Guamá Caipe Coronado López Suena Portero Portero López La congresista Portero López En el chat Solicita que se considere Su voto A favor Señor presidente Señor Señor secretario Este Congresista Tania Ramírez Por favor Signar mi asistencia Y mi votación A favor Tania Ramírez Presente Su votación Es a favor Gracias Congresista Salguana Cabides Gracias Rubén Rodríguez Paredes Castro Paredes Castro A favor Paredes Castro A favor Congresista Marina Hermosilla En el chat A favor Señor presidente Conseguro 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 secretario Gracias Cixia Vázquez Miguel Cixia A favor Señor secretario Miguel Cixia A favor Herrera Medina Noelia Taipe Coronado A favor Herrera Medina A favor Herrera Medina Noelia A favor Taipe Coronado María A favor Chirino Chirino Venegas Aguinaga A favor Aguinaga A favor A favor La congresista Patricia Chirino A favor En el chat Señor presidente Conseguro secretario Echeverría Rodríguez Cortés Aguirre Isabel Aguirre Saber Aguirre 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 En el chat A favor Señor presidente Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Han registrado un voto, catorce congresistas a favor, cero en contra y cero abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, secretario. Gracias, presidente. En una reunión anterior se solicitó al Ministerio de Energía y Minas que nos haga ya esa información y no la ha hecho llegar. Yo sé que no es competencia de ustedes, definitivamente. Pero sí le voy a pedir que también interponga sus oficios porque a partir de la próxima semana vamos a comenzar a disparar documentos en ese sentido. La Comisión de Presupuestos tiene la obligación de transparentar todo aquello que sea para que sea de conocimiento de la población del Perú. Me imagino que las mismas empresas que han atendido hasta el mes de agosto son aquellas que en la actualidad están atendiendo hasta el mes de diciembre. Y habrá que evaluar o re-evaluar su participación a partir de enero del año 2023. En ese sentido, esta votación de los señores congresistas es una clara muestra de que el Congreso no obstruye, el Congreso no está en contra del desarrollo del país. Por el contrario, somos los peruanos en apoyar toda iniciativa que tenga que ver con el bienestar de los peruanos. Pero la palabra transparencia no puede ser una frase hipócrita, tiene que ser una frase que se muestre con hechos. Y en ese sentido, Secretario Técnico, tome en cuenta ese tema que está pendiente de ser asumido por el Ministerio de Energía y Minas. Y a usted, Viceministro, también le pediría que, por favor, apoye en forma dirigente este tema que está pendiente. Dicho esto, entramos al segundo punto. Dicho esto, se deja constancia de la presencia del congresista UOM. Y como siempre, siempre es buena su participación. Punto, segundo punto. Del orden del día. Predictamen recaído en el proyecto de ley 3283-2022, ley que crea el programa Impulso Empresarial Mipe Impulso Perú. La comisión recomienda la aprobación del predictamen de la ley que crea el programa Impulso Empresarial Mipe Impulso Mipe Perú. El mismo que tiene como cambios formales por técnica legislativa y están con negrita. Puede hacer uso de la palabra el señor Álex Alonso Contreras Miranda, Viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, para exponer su opinión antes de someterle al voto. Señor Viceministro. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer el apoyo unánime a esta medida de reactivación. Bueno, saludar la presencia del congresista UOM en esta mesa. Sobre el proyecto 3283-2022, me gustaría empezar con una breve introducción. Las MIPES son, digamos, la mayor parte de empresas en el Perú. Son aquellas empresas que antes de la pandemia pagaban las tasas de interés más altas y presentaban también la morosidad más alta. Por ejemplo, antes de la pandemia, una MIP en el Perú pagaba alrededor del 32%. A raíz de una serie de programas que se implementaron a raíz de la pandemia, esta tasa de interés a la que acceden las MIPES se redujo efectivamente a un promedio de 22%, casi 10 puntos. Pero, ¿qué está pasando? Nuevamente, ya habiendo avanzado el proceso de vacunación y habiéndose moderado los impactos de la pandemia, ya con la apertura de la economía, vemos que nuevamente las tasas a las que acceden las MIPES están volviendo a incrementarse. Si a eso le sumamos que el Banco Central, luchando contra la infección, está subiendo el costo del crédito, las condiciones para la reactivación de la MIPES se van a tornar complejas en los siguientes años. Entonces, como medida para mitigar ese efecto y, digamos, las MIPES al ser el motor de la economía, uno de los problemas centrales que tiene la MIPES en el Perú es el acceso al crédito. Uno o dos problemas centrales. Pocas acceden al crédito y aquellas que acceden, como les mencionaba, están pagando tasas altas y que están... Entonces, lo que propone el Fondo Impulso, este programa empresarial orientado a las MIPES, Impulso Mi Perú, así se llama, es básicamente un esquema de garantías estatales para los créditos en la MIPES, lo cual va a ayudar a reducir el costo del crédito, sumado a un bono del buen pagador. Entonces, ¿qué es lo que propone el programa? Son garantías individuales a créditos a las MIPES de hasta 2.000 millones de soles. Son créditos, repito, hasta 90.000 soles que van a este tipo de empresas con coberturas. Por ejemplo, si hay un crédito hasta 30.000 soles, tendrá una cobertura del Estado del 98%. Y, digamos, para créditos que estén entre 30.000 y 90.000, esta cobertura se reduce al 90%. Incluye un periodo de pago hasta cinco años con un año de gracia, justamente pensando en la reactivación de la MIPES, que a nadie le queda dudas que ha sido muy golpeada a raíz de la pandemia. Estamos proponiendo un plazo de acogimiento hasta el 31 de marzo. Adicionalmente, repito, esta MIPES, con el objetivo de que se le pueda acceder al crédito a tasas más bajas, va a tener un bono del buen pagador. Es decir, si una MIPES muestra un buen comportamiento de pago, va a recibir una especie de subsidio que en la práctica significa una menor tasa de interés. Evidentemente hay que poner algunos requisitos mínimos. Entonces, el requisito primero es que tenga un crédito o que sea revolvente o no revolvente, que tenga clasificación normal o con problemas potenciales al momento de la aprobación de crédito. Y con la gran ventaja es de que pueden acceder a MIPES sin historial ni calificación crediticia. Esa es una medida importante que, repito, va a ayudar a la MIPES. Entonces, repito, es un programa de garantías de hasta 2.000 millones. Y sobre la propuesta del dictamen, también recoge en integridad la propuesta del Ejecutivo. Así que no tenemos observaciones al respecto, presidente. Gracias, viceministro. Señor presidente, nuevamente le pido la palabra, por favor, Miguel Ciccia. ¿Quién le pido la palabra, con respecto a Ciccia? Ya, señor presidente, señores, congresistas, viceministro y todos los presentes. Bueno, yo estoy en la manera virtual y voy a leer y ojalá se me escuche claro. Propuesta de artículo para ser incorporado en el proyecto de ley 3283-2022-PE, que propone crear el programa Impulso Empresarial MIPES-IMPULSO-MIPERÚ. Asunto, propuesta normativa para autorizar modificaciones contractuales sobre la periodicidad y el pago de valorizaciones en diciembre de cada año. Señores congresistas, con esta medida se permite que las empresas cuenten con mayor liquidez durante los meses de diciembre, pudiendo realizar de esta manera nuevas inversiones. Además, se incrementarían los niveles de ejecución del gasto público, mejorando la eficiencia del mismo. De no aprobarse la medida, el desembolso de las valorizaciones correspondientes a diciembre de cada año tendrían que esperar hasta el año siguiente, con lo cual las empresas contarían con menor liquidez en sus ingresos. Adicionalmente a ello, debe advertirse que la medida propuesta no es nueva, sino que ya ha estado vigente durante los años 2020 y el 2021, la cual fue aprobada como medida extraordinaria mediante los decretos de urgencia número 133-2020 y número 107-2021, expedidos por el Poder Ejecutivo, habiéndose demostrado de esta manera su necesidad de permanencia. Esta medida, en el presente año, permitirá a las entidades de los tres niveles de gobierno la posibilidad de ejecutar como mínimo 300 millones adicionales a los que han ejecutado hasta la fecha, tomando como referencia el monto de vengado en el año 2021, por la aplicación del decreto de urgencia número 107-2021. Asimismo, esta disposición es necesaria toda vez que en la normativa de contrataciones vigente no se contempla la posibilidad de que las entidades públicas puedan modificar los contratos con la finalidad de adelantar el pago de las valorizaciones, por lo que se requiere de una norma con rango de ley que lo acterice de manera permanente. Gracias, señor presidente. Haré llegar esto que he manifestado, que he propuesto, haciéndole llegar a la mesa de la comisión por el escrito, que lo he realizado, lo haré ingresar a la mesa de partes de la comisión. Gracias, señor presidente. Gracias, señores congresistas. Este tema se vio hace tres semanas. No es un tema nuevo. Y yo, con respeto y la estimación que le tengo, señor congresista, hubiera sido de la idea que lo hubiese presentado más antes. De todas maneras, vamos a esperar a que usted nos alcance para que la comisión de presupuesto lo evalúe, para ver qué parte total o parcial se ha considerado, y si no, se vea en el pleno. Igualmente, viceministro, ya dentro de la operatividad, incluso MIPES Perú, me parece interesante que usted diga que se va a evaluar el historial crediticio de las MIPES, y que eso no nos casamos con nadie, porque la mala experiencia reactiva Perú, que sé que no se dio en la gestión de ustedes, que el ministro Boronio Boronio está del 5 de agosto, creo que está en la gestión, pero ustedes asumen el activo y el pasivo, y entonces hay toda una deuda por cobrar de empresas que se beneficiaron, se beneficiaron de activa Perú, incluidos MIPES, al final no han pagado, se han ido del país, etcétera, etcétera, y en eso tenemos que trabajar, y ahora en este programa de impulso Perú hay que ser más celosos, de acuerdo a los antecedentes no muy gratos que se han dado. Dicho esto, si no hubiera otra participación de un congresista, ¿cómo está? Gracias, señor presidente, buenos días. Igualmente, saludo al señor viceministro, a todos los presentes. A comentario, presidente. Yo había regresado a la Alianza del Pacífico y comentaba con lo de Corea, ¿no? Que ustedes no tienen pequeñas empresas, microempresas, pequeñas empresas. Y muy curioso, me decía, es que crecen tan rápido que ya no son pequeñas empresas, sino medianos. ¿Por qué le digo? ¿Y cuál es el verdadero? Es que ese apoyo que nosotros queremos traducirle en créditos baratos, en buen pagador, ellos lo traducen como un subsidio, ¿no? Le dan todas las facilidades. Le subsidian, ejemplo, lo que es el seguro médico. Le subsidian ciertos pagos, ¿no? Entonces, el pequeño propietario, el pequeño empresario, se desarrolla tan rápido que por eso le alcanza el pequeño y mediano empresa. Igual en Estados Unidos, ¿no, presidente? Porque ellos basan en su gran producción, ¿no? En el caso de los de Corea del Sur, ellos dicen, pues, las cinco marcas conocidas que hemos invadido a todo el mundo, ¿no? Kia, Hyundai, Samsung, LG y Daibu. Con eso hemos invadido a todo el mundo. Y con eso tenemos subsidio para darle a las pequeñas, a las pequeñas empresas para que ellos se regularicen y su crecimiento es muy rápido. Entonces, eso da lugar a que, ¿cómo se llama? Que no haya, pues, pequeñas empresas deficitarias. Y a través de estas, de las grandes empresas que producen, hace que los subsidian. En el caso de Latinoamérica, miren, lo decían ellos, porque ellos están bien informados de nosotros, presidente. Ejemplo, Corea del Sur quiere ingresar al Alianza del Pacífico. Ellos pertenecen a la PEC, pero ahí tienen la competencia de China, de Estados Unidos. A ellos les interesa ingresar a la, a, acá, al Alianza del Pacífico, porque el Alianza del Pacífico son 240 millones de habitantes. Y sumado, son 5 millones de kilómetros cuadrados. Ellos solamente tienen 99, 99 mil kilómetros cuadrados, más chiquitos que Ucayari. Pero tienen 51 millones de habitantes. Entonces, ellos van con el poder, la posibilidad del, del hambre, porque, aunque sean ricos, dicen, vamos a tener problemas, nos interesa ingresar a la Alianza del Pacífico, importante, Perú. Y entre otras cosas, decían, ¿usted podría explicar lo mismo? Si ustedes lo que tienen, que es los minerales, el cobre, no, pues, no esté funcionando el 30% de las bambas. Señor viceministro, no sé si, la coordinación que puedan tener, ¿no? ¿Cómo se puede hacer las bambas? que, bueno, los minerales, que son nuestro principal ingreso, no funcionan al 30%. Igualmente, nos decía, ejemplo, los barrios de azul, están interesados, por la cuestión de litio. Ya, dice, nosotros que queremos, como Chile, y, y, y Perú, pertenecer a este proceso, porque nosotros queremos desarrollar, todo lo que es, las baterías electrónicas, porque la batería electrónica, lo que lleva son litio, o también, para los paneles solares. Entonces, ellos dicen, nosotros nos interesa, pero lo importante es la forma, cómo desarrolla, su pequeña, su pequeña empresa, ¿no? Los subsidios, para la base de una producción grande, ¿no? Como lo hace Estados Unidos, también en el campo, ¿no? Y, ellos referían que también las pequeñas empresas, lo hacían en el campo, en el lado, porque también a ellos, le dan apoyo, ¿no? Para que desarrolle el país, en forma uniforme. Presidente, como, presidente, como, este, comentario. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista, Francis Paredes. Gracias, señor presidente. La micro y pequeñas empresas, MIPE, para el año 2020, según información del Ministerio de la Producción, representaron el 99.4% del total de las empresas formales, alcanzando un total de 1.777.368 empresas, MIPE y el Perú, concentraron el 52.8% de la población económicamente activa. Esto significa, presidente, que las micro y pequeñas empresas son uno de los principales motores de la economía del país, generando miles de puestos de trabajo. Por eso, para nosotros es la importancia de orientar medidas de política pública a este sector del empresariado nacional. Sin embargo, las micro y pequeñas empresas tienen problemas de competitividad, siendo un factor que en este espacio abona a esta debilidad del acceso al crédito con tasas de interés baja y condiciones de pago flexible. La presencia de este caso de la emergencia sanitaria y los problemas económicos derivados del conflicto bélico entre Rusia y Planía, han generado, estimado presidente, una mayor volatilidad de precios internacionales, problemas económicos en la mayoría de los países en el mundo, que impactan en el mercado local con el incremento de precios y del tipo de cambio, que realmente es un problema, más cuando hay chat pues que susurran a los oídos a los que deberían controlar la economía y eso nos causa zozobra. Ahí también tendríamos que poner un punto importante, estimado presidente. Eso de verdad causa zozobra a todos en su conjunto. En ese sentido, el mercado local con el incremento de precios, como yo le vuelvo a decir, en realidad un mayor precio del dólar. Como respuesta a esta situación, el Banco Central de Reserva del Perú ha situado la tasa referencia en 7.25%. Esta elevación de la tasa de referencia impacta directamente en las tasas de intereses de los créditos y en consecuencia las micro y pequeñas empresas reducen su posibilidad de acceder a créditos, pasando de 21% en el año 2020 y a 7% en el 2022. Para julio de este año, la superintendencia de bancas seguros registró que la tasa de intereses activa estima para los créditos a los micro y pequeñas empresas era en promedio de 31.9%, siendo este nivel equivalente a más del doble de lo registrado para la mediana empresa, y a casi tres veces lo registrado para la gran empresa. En consecuencia, Presidente y estimados colegas, la propuesta de creación del programa Impulso Empresarial MIPES, con el objetivo de apoyar el proceso de recuperación económica y crecimiento de las micro y pequeñas empresas a través del controlamiento de una garantía del gobierno nacional para que puedan acceder a crédito con una menor tasa de interés. Es necesario como política para impulsar la economía, el empleo y mejorar la competitividad de las MIPES. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, estimado Presidente, y poner los ojos donde realmente necesita esa reactivación y son nuestros pequeños empresarios. Un abrazo sincero a cada uno de ustedes y a seguir trabajando por el país, que todos en estos momentos estamos siendo vistos por la población y de qué manera nosotros somos asertivos ante las demandas. Muchísimas gracias. Gracias, Congresista. Tiene la palabra el Congresista Elías Varas. Gracias, Presidente. Un saludo a los funcionarios del MIPES y a todos los colegas congresistas. Definitivamente, cuando hablamos de la pequeña, la microempresa, realmente todo esfuerzo es válido, porque hay que entender que nuestra situación de reactivación económica, pese a que el esfuerzo de que todos ellos se manan día a día en su trabajo, están logrando recuperar nuestra economía al punto que está muy cercano al momento o al etapa de la prepandemia. En ese sentido, nosotros desde el Congreso tenemos que contribuir y facilitarle todos los instrumentos o mecanismos que el Estado tiene que brindar, así como lo han hecho muchos países, tanto países del primer mundo y como otros. En ese sentido, Presidente, quisiera materializar la propuesta del artículo para ser incorporado en el proyecto de la ley 3283-2022-PE, que propone crear el programa de impulso empresarial MIPE Impulso, MIPE Perú. Pero ello se tiene que materializar en el siguiente sentido. Considerando que la experiencia de los años anteriores, les propongo la incorporación del siguiente artículo en el proyecto de ley 3283-2022, que propone crear el programa Impulso Empresarial MIPE Impulso, MIPE Perú, conforme lo siguiente. Disposición 10. Autorización para realizar modificaciones contractuales relacionadas con la periodicidad y el pago de valorizaciones en los contratos vigentes de ejecución y de supervisión de obras. Uno, es autorizar a las entidades de los tres niveles de gobierno a acordar con los contratistas modificaciones relacionadas con la periodicidad del pago de las valorizaciones correspondientes al mes de diciembre de cada año fiscal en los contratos vigentes de ejecución y supervisión de obras en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y que formen parte de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Dos, la modificación de los contratos se realiza de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de contratación aplicable a cada contrato. Dicha modificación debe incluir el procedimiento para realizar la valorización y el pago. Este último debe realizarse hasta el 31 de diciembre del año fiscal correspondiente. En ese sentido, señor presidente, considero yo que esta modificación debería ser considerada para precisar la materialización del apoyo a esta pequeña y mediana empresa. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. De igual forma, como lo consiste a Cixia, le pediría que, por favor, alcance por escrito a la comisión para que sea evaluada y, en todo caso, usted considera ya en el pleno. Que quede bien claro, señor viceministro, que no anima al Congreso de la República ni a la Comisión de Presupuestos ningún sentimiento de mezquindad para apoyar todas aquellas iniciativas que plantea el Ejecutivo y que el Congreso, después de un análisis, considere que es viable en favor de la gran mayoría del país. En ese sentido, la Comisión de Presupuestos tiene un enfoque netamente técnico, pero de sumo contenido humano y social. Dicho esto, y ya no habiendo otras intervenciones, si los señores congresistas están de acuerdo, señor secretario técnico, puede usted proceder con la votación nominal. Señor presidente, Luis López. ¿Quién está? ¿Cosito López? Sí, señor presidente. Tiene la palabra. Sí, señor presidente. Mire, efectivamente, estas iniciativas desde el punto de vista de reactivación son muy importantes. Yo quisiera hacer un comentario, así como el caso del colega el doctor Varas mencionó unos aportes. En nuestro caso, también nosotros hemos presentado el proyecto de ley 1548, ¿no? Este proyecto es un proyecto que declara de interés nacional y necesidad pública la reactivación económica a través del programa reactiva Mi Perú le pusimos nosotros en el proyecto de ley. Por esa razón, la iniciativa que plantea la necesidad de que el Poder Ejecutivo realice la creación de un programa de garantía del gobierno y en ese sentido el proyecto de ley 32.8.3 de Impulso Perú que han presentado en octubre consideramos que viene a implementar una iniciativa que ya se había considerado antes. entonces siendo ambos proyectos el decreto establece a la Comisión de Banca Finanzas e Inteligencia se solicitará también en el debate del Pleno del Congreso la respectiva acumulación. Muchísimas gracias señor presidente. Gracias, congresista y queda el compromiso para que ese proyecto de ley 32.8.3 sea acumulado en el Pleno. Yo creo que si no hay ninguna otra intervención yo se le voy a proceder con la votación nominal. Gracias, señor presidente. Se va a votar el preditamento recaído en el proyecto de ley 32.8.3 ley que crea el programa Impulso Empresarial Mipe Impulso Mipe Perú. A favor Alegría Alegría A favor Alegría Ramírez García, Tania Ramírez García, a favor Palacio Guamán Ramírez García, a favor A favor Aguina, a favor Tomarlo en cuenta, secretario Gracias, Raíl Aguina, a favor A favor Aguina, a favor Luis Rodríguez Paredes Castro A favor, Paredes Castro Paredes Castro, a favor Medina, a favor A favor, Paredes Castro, a favor Señor presidente En el chat Consejeros, secretario Ciccia Vázquez A favor, señor secretario Miguel Ciccia, a favor Miguel Ciccia, a favor Miguel Ciccia, a favor Gracias, congresista Herrera Medina Noelia A favor Herrera Medina Noelia, a favor Chirino, en el chat, en el chat, en el chat, Patricia Chirinos, a favor, señor presidente Consejeros, secretario Echeverría Rodríguez Echeverría Rodríguez Manuel Ciccia, a favor, Paredes Castro, a favor, señor presidente Echeverría Rodríguez 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 Señor secretario, disculpe, si consigno mi voto, este Ramírez García Tania, a favor Sí, sí, congresista Ramírez García Tania, a favor Gracias Echeverría Rodríguez El congresista Geriore, en el chat, hace constar su voto, a favor, señor presidente Consejeros, secretario Gracias Elías Varas A favor Díaz Varas, a favor Señor presidente, han votado 14 congresistas a favor Cero en contra y cero abstenciones Ha sido aprobado por unanimidad El predictamen ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas presentes Tercer punto del orden del día Predictamen recaído en el proyecto de ley 3401-2022-PE Ley que establece el otorgamiento de un subsidio extraordinario para promover la contratación formal de jóvenes de 18 a 29 años en el ámbito del sector privado El mismo que tiene cambios formales por técnicas legislativas Conso Contreras, Miranda, viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas Para exponer su opinión antes de someterle al voto Señor viceministro Muchas gracias, presidente Agradecer nuevamente el apoyo unánime de los congresistas a esta medida que va a ser clave para la reactivación de las PIPES Si me permite también, presidente, sobre las propuestas del congresista CICS De incorporar este artículo Creemos por el OLMEF que también es una medida que puede ayudar a darle financiamiento a las PIPES Sobre todo a fin de año, ¿no? En donde las PIPES tienen a veces obligaciones que cumplir con trabajadores o con otras empresas prestadoras Volviendo al tema 3 Sobre el predictamen recaído en el proyecto de ley 3401-2022 A modo de resumen Como mencionábamos al inicio, la pandemia todavía ha dejado cicatrices muy importantes en el país El PBI ha vuelto a crecer, ha recuperado los niveles prepandemia El déficit fiscal se ha reducido de manera significativa Y muchas otras variables han mejorado Pero hay variables de alto impacto social que todavía no han recuperado los niveles prepandemia Y son dos variables centrales La pobreza, que está a cinco puntos por encima de lo que observamos antes de la idea de la pandemia Y la recuperación del empleo adecuado Hay sectores, por ejemplo, sectores servicios en donde no se ha recuperado el empleo prepandemia Hay alrededor de 188.000 empleos perdidos solamente en el sector servicios Y si consideramos el empleo adecuado, estas cifras pueden ser también igual de dramáticas Entonces, ¿qué propone el proyecto de ley 3401? Es básicamente un subsidio extraordinario para la contratación formal de trabajadores Pero no de trabajadores en general, sino del grupo que ha sido más afectado por la crisis Que son los jóvenes y dentro de los jóvenes las mujeres Entonces, este subsidio propone una estrategia diferenciada Este proyecto de ley sería financiado con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia Y tendrá un costo, ya para dar el número exacto congresista, de 291,5 millones de soles Esa es la estimación Entonces, ¿cómo funcionaría o cómo va a funcionar este subsidio? Primero, es un subsidio de hasta seis meses Repito, es un subsidio diferenciado Entonces, si una empresa contrata a un trabajador de seis meses Está enfocado en empresas que tienen hasta 100 trabajadores Y en trabajadores que ganan menos de 1.700 soles El grupo, digamos, más vulnerable y que ha sido más afectado por la pandemia Entonces, por ejemplo, si contratan a plazo indeterminado a una mujer Este subsidio permitiría a esta empresa cubrir el 55% de su salario por los tres primeros meses Y el 27,5% de su salario en los tres meses siguientes En el caso de que fuera por plazo determinado El subsidio se reduce, por ejemplo, en el caso de las mujeres A 45% en los tres primeros meses Y 22,5% en los tres meses ¿Qué pasa en el caso de los varones? Si los contrata a plazo indeterminado El subsidio por los tres primeros meses sería 45% Y 22,5% en los meses siguientes Hay como una coparticipación del Estado Y como lo decía, está diferenciado O sea, la idea es generar los agentes Un principio fundamental de la economía es que todos los agentes Sean trabajadores, empleadores, responden a incentivos Entonces, la ventaja de este subsidio es que si una empresa Opta por contratar a plazo indeterminado Que es lo que nosotros queremos Va a recibir un subsidio mayor Si contrata a jóvenes que son mujeres El subsidio va a ser mayor Entonces, repito, el subsidio llega Va desde 17,5% Que es el mínimo Hasta 55% Tiene un costo de 291,5 millones Y lo que puede generar este subsidio Si se llega a aprobar Es un mayor crecimiento del empleo formal Estimado en alrededor de tres puntos adicionales Sin subsidio, el empleo formal privado crecería en 1% Con este subsidio, el empleo formal privado Podría crecer hasta en 4% Estamos hablando que este subsidio Generaría un incentivo adicional Para la creación de 164.000 puestos de trabajo adicionales Ahora, han habido algunas preguntas Que vale la pena precisar Van a haber candados Para evitar que una empresa despida Y vuelva a contratar otro trabajador Justamente para beneficiarse del subsidio ¿Por qué? Se está poniendo como mínimo Que el empleo siempre deba crecer Vamos a suponer una empresa De 100 trabajadores Y despide a 5 para volverlos a contratar Esa empresa no recibiría el subsidio Simplemente porque su nivel de empleo No ha cambiado Esta es una medida Que se implementó en la pandemia Ayudó a la recuperación del empleo Y ahora que estamos A puertas de Pensando en la reactivación Creemos que es importante Que se pueda avanzar En su aprobación Porque repito Sería clave Para la generación de empleo En el año Dos mil Dos mil veintitrés Y tomando en cuenta Que el entorno internacional Se está desacelerando Hay señales más evidentes De un menor crecimiento En Estados Unidos China El bloque europeo Hay amenazas de Rusia A Europa Que puede afectar Y generar presiones En el precio De los combustibles Agudizando un mayor Aún más la crisis Creemos que es importante Que se pueda aprobar Y en ese sentido Estamos El proyecto de dictamen Recoge en integridad La propuesta del ejecutivo Así que no tenemos observaciones Al respecto Señor presidente Gracias viceministro De todas formas Este Va a tener un rol importante En este tema El Ministerio del Trabajo Y la Comisión del Presupuesto Lo que va a solicitar Es la data De todas aquellas empresas Que tienen hasta 100 trabajadores Y que son las que se van Entre comillas Beneficiar con este subsidio No queremos que Se dé un conducto No adecuado Y Y para eso Que hemos dicho Que a partir del 2 de enero La Comisión del Presupuesto Va a actuar En varios campos Igualmente Con usted Con el Ministerio de Economía Y Finanza Tenemos un acuerdo Para que la Comisión De Presupuesto En pleno Evalúe Constantemente Los ingresos Del país Para que Aquellos aspectos De necesidades Que existen En las regiones Etcétera Etcétera Se puedan ir Atendiendo Poco a poco En la medida Que se evalúe Un mayor crecimiento Y un mayor ingreso No Este Diferenciado Del PIA Que ha sido aprobado Y que el día de hoy En el peor rando No se publicó La ley de presupuesto Hay muchas necesidades Y la Comisión De presupuesto No termina Su trabajo Únicamente Con la aprobación De la ley Sino a partir Del 2 de enero Donde estaremos Constantemente Con la gente del MED Evaluando El comportamiento De los ingresos Para ir superando Todas aquellas necesidades Que aún están pendientes Dicho esto Si algún cogresista Desearía hacer uso De la palabra Sobre este tema Antes de entrar A la votación No hay intervenciones Señor secretario Por favor Proceda con la votación Aminal Gracias señor presidente Se va a votar El dictamen Recaído En el proyecto De ley 3401 Ley que establece El otorgamiento De un suicidio Extraordinario Para promover La contratación Formal De jóvenes De 18 a 29 años En el ámbito Del sector privado Arriola Tueros A favor Marguinada Recuenco A favor A favor Alegría García A favor A favor Castillo Rivas Ramírez García Tania Salacio Salacio Guamán Salacio Guamán Salacio Guamán Coronado López Sureño A favor A favor Gracias Portero López Aguano Cabides Portero López En el chat Consignar Su voto A favor Tomar En consideración Gracias Presidente Luis Rodríguez María Pastro Medina Hermosía Patricia Vásquez Elícer Medina A favor En el chat Señor Presidente Consignal Secretario Congresista Cixia Miguel Ángel Miguel Cixia A favor Señor Secretario El voto A favor Gracias Congresista Herrera Medina Noelia A favor Gracias A favor Congresista Chirino Venegas En el chat A favor Señor Presidente Tener presente Secretario Echeverría Rodríguez Cortés Aguirre Isabel Cortés Aguirre Isabel A favor A favor Cortés Aguirre Isabel A favor Congresista Geriore En el chat A favor Señor Presidente De la propuesta Igualmente Consignal Elías Varas A favor Aguña Peralta Segundo Héctor Vamos a volver a llamar Ramírez García Tania Palacio Guamán Taipe Coronado Salguana Cabiles Luis Rodríguez Paredes Castro Paredes Castro A favor En el chat Pío Presidente Consejera Luz Secretario Echeverría Rodríguez Aguña Peralta Segundo Héctor Han votado 13 Congresistas A favor Señor Presidente Ser en contra Ser en contra Y ser abstenciones Ha sido aprobado Por unanimidad Gracias Secretario El preditamen Ha sido aprobado Por unanimidad De los Congresistas Presentes Cuarto punto de la orden del día Precamen recaído en el proyecto de ley 3439 2022 PE ley que crea el bono de electricidad a favor de los usuarios en residencia categoría categorizados del servicio público de electricidad La comisión recomienda la aprobación del preditamen recaído en el proyecto de ley 3439 ley que crea electricidad a favor de los usuarios residenciales categorizados del servicio público de electricidad el mismo que tiene cambios formales por técnica legislativa Puede hacer uso de la palabra el señor Alex Alonso Contreras Miranda viceministro de economía del ministerio de economía y finanzas para exponer su opinión antes de someter al voto señor viceministro Muchas gracias presidente y agradecer a los congresistas por este apoyo unánime nuevamente esta medida que repito va a permitir generar 164 mil puestos de trabajo ahora en un contexto de recuperación como decíamos al inicio la pandemia no solamente ha tenido un impacto digamos social muy grande sino también ha hecho que las desigualdades sean la brecha entre la gente de menores ingresos y mayores ingresos se haya ampliado las estadísticas del del INEI el 80% de los ingresos de las personas de menores ingresos valga la redundancia estamos hablando del 10% más pobre el 80% de los ingresos se va básicamente en alimentos y en servicios básicos uno de estos servicios básicos es el de la el de la electricidad entonces la idea de este bono es justamente apoyar aquellos segmentos vulnerables que están enfrentando uno mayores tarifas en un contexto todavía donde la recuperación del empleo viene viene lenta y como mencionaba este es un este es un subsidio de manera focalizada a usuarios residenciales vulnerables que permita cubrir los montos fijos y de cargo de energía por tres meses de hasta 30 soles son personas repito de bajos ingresos y recibirían este subsidio de 10 soles por mes estamos hablando de 30 soles es una estrategia focalizada a usuarios de bajo de bajo consumo esta es una esta es una medida de alto impacto porque el bono de electricidad actualmente cubriría alrededor de casi 5 millones de de peruanos 5 millones de peruanos y en promedio por ejemplo se está de hasta 100 kilowatts hora por por mes en promedio para aquellos repito consumidores de menos de 30 kilowatts por hora mes implicaría una reducción de su gasto en su facturación de 88% y si lo vemos por regiones el impacto puede ser mucho más grande repito sobre todo en aquellas regiones más más pobres es una medida que impacta repito en 5 millones de peruanos y que bueno se financiaría con cargo a los recursos de la de la reserva de contingencia ya está ya está cubierto estamos hablando de un costo de 148,9 millones que iría a usuarios que tengan consumo de hasta 100 kilowatts hora por mes usuarios de sistemas eléctricos rurales no convencionales y usuarios con suministros provisionales colectivos de 20 en bloque con consumo promedio hasta 100 kilowatts por mes sobre la propuesta dictamen por el lado del MEF este consideramos que recoge en integridad la propuesta original y no no tenemos observaciones al respecto el ministro siempre ha mostrado bastante preocupación y en el caso personal sino de mi bancada el congresista Iglis López viene trabajando y luchando desde el año pasado por un tema de equidad y justicia sobre todo con el control de las empresas eléctricas dicho esto tiene los congresistas la libertad de poder hacer uso de la palabra en relación a este tema la intervención se somete a votación el presidente señor secretario técnico puede usted por favor proceder con la votación nominal señor presidente se va a votar el préstamo recaído en el proyecto de ley 3439 ley que cree el bono el bono electricidad a favor de los las usuarios usuarios presidenciales categorizadas categorizadas del servicio público de electricidad barrio barrio la tuerros a favor a favor a favor a favor alegría garcía a favor gracias con el sistema castillo rivas garcía tania adace huamán taipe coronado lópez sureña portero lópez portero lópez a favor en el chat señor presidente en el presente director gracias salvana cabides rodríguez paredes castro ramírez garcía a favor a favor gracias congresista congresista paredes castro hermosilla en el chat la congresista elisa de medina a favor señor presidente tomarlo en cuenta secretario gracias congresista el cixia vázquez y el cixia a favor señor secretario a favor gracias congresista herrera medina noelia herrera medina en el chat a favor señor presidente chino venegas congresista chino venegas en el chat a favor señor presidente de igual forma señor gracias gracias chavarria rodríguez parides castro a favor en el chat señor presidente cortez aguirre isabel isabel en el chat cortez isabel cortez a favor de igual forma gracias congresista jerry oré varas 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 a favor a favor acuña pertenece segundo héctor vamos a volver a llamar castillo rivas calacio jamán taipe coronado congresista lópez sureña tanguana cabides luis rodríguez chavarria rodríguez congresista jerry en el chat a favor señor presidente puña peralta segundo héctor señor presidente han votado 13 congresistas a favor cero en contra y cero extensiones ha sido aprobado por unanimidad también ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas presentes quinto punto del orden del día preditarme recaído en el proyecto de ley 3510 2022 p.e. ley que establece disposiciones extraordinarias para garantizar la continuidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas del ámbito provincial en la provincia de Lima y en la provincia constitucional de Callao la comisión recomienda la aprobación del preditarme recaído en el proyecto de ley 3510 2022 p.e. ley que establece disposiciones extraordinarias para garantizar la continuidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas del ámbito provincial en la provincia de Lima y en la provincia constitucional del Callao el mismo que tiene cambios formales por técnica legislativa voy a hacer uso de la palabra el señor Alex Alonso Contreras Miranda viceministro de economía del ministerio de economía y finanzas para exponer su opinión antes de someter al voto señor viceministro muchas gracias presidente nuevamente agradecer el apoyo unánime de los de los congresistas de esta de esta comisión este proyecto del ley treinta y cinco días dos mil veintidós que crea el subsidio al transporte de personas del IMI Cayo va en la misma línea que el subsidio anterior el programa impulso Perú busca acelerar el crecimiento de la inversión pública promover un mayor dinamismo de la inversión privada pero también dar soporte a los hogares que han sido seriamente afectados por la pandemia yo hablaba en el proyecto anterior de que el ochenta por ciento del gasto de los deciles más pobres se destina a alimentos y a servicios básicos y al igual que la electricidad uno de esos servicios básicos es el servicio de transporte entonces cuál es la problemática son dos uno que es el sector que todavía no se ha recuperado a sus niveles prepandemia severamente golpeado tiene un daño estructural y adicionalmente se ha visto afectado por el incremento internacional del precio de los combustibles son dos golpes en poco más de dos años y bueno como consecuencia de que la inflación esté alta los usuarios han visto se ha visto incrementado el costo de los pasajes en el servicio de transporte convencional entonces lo que busca esta propuesta es justamente son dos subsidios en realidad un subsidio económico a favor de los prestadores del servicio público de transporte autorizado pero bajo ciertas condiciones esto va a permitir uno va a ayudar a la recuperación del sector pero va a evitar también que al menos en el corto plazo haya ajustes adicionales por el lado de los prestadores de servicio público de transporte y un subsidio indirecto a los usuarios asumiendo parte de la tarifa en los servicios concesionados entonces esto en la práctica va a generar una reducción del precio al usuario son dos medidas que van en paralelo estas medidas van a ser administradas verificadas por la por la ATU y tienen un costo de 89,7 millones para un total de 50 días calendarios en la práctica lo que queremos es repito ayudar a la reactivación darle apoyo a los hogares vulnerables que son los que principalmente usan transporte público y garantizar también la continuidad y la regularidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas coadyuvando de esa manera a la reactivación económica del país nuevamente al igual que en los cuatro proyectos anteriores la propuesta de dictamen de la comisión de presupuesto recoge en integridad la propuesta del ejecutivo y en ese sentido no tenemos observaciones al respecto señor presidente señor ministro más bien una tingencia como el congreso no puede emitir normas que tengan iniciativa de gasto si por la hacienda pública te sugiero que en los próximos días igualmente va a llegar un proyecto de ley para que este beneficio no solamente sea para el límica ya o si no sea a nivel nacional no porque cuando usted dice este beneficio ayudar a nivel nacional no es a nivel nacional es solamente límica ya o nada más entonces todas las regiones tienen el mismo derecho que límica ya como compromiso lo comprometo me gusta esa esa proactitud suya para que también se presente una más de similar características para todas las regiones del Perú desde el norte hasta el sur y todo el oriente y esto pueden hacer uso de la palabra los congresistas que estimen conveniente ese tema no hay intervenciones señor secretario técnico por favor puede usted proceder con la votación dominal señor presidente a votar el PEI también recaído en el proyecto de ley 3510 ley que establece disposiciones extraordinarias para garantizar la continuidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial en la provincia de Lima y en la provincia constitucional del Callao de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia Ramírez García, a favor a favor Palacio Guamán está el inspector Coronado López Ubreña Portero López La corcita Portero López a favor en el chat, señor presidente Tener en cuenta, secretario Gracias Salguana Cavides Luis Rodríguez Paredes Castro Paredes Castro en el chat solicita su voto a favor, señor presidente Igualmente tendrá en cuenta, secretario Gracias Medina Hermosía Ciccia Vázquez Miguel Ciccia a favor, señor secretario A favor Miguel Ciccia a favor La congresista Elizabeth Medina a favor en el chat, señor presidente Tener en cuenta, secretario Gracias Herrera Medina Noella Herrera Medina a favor A favor Gracias Chirino Venegas Chirino Venegas en el chat A favor A favor, señor presidente Igualmente considerado, secretario Gracias Echeverría Rodríguez Cortés Aguirre Isabel A favor A favor Segundo Héctor Vamos a volver a llamar Castillo Rivas Palacio Guamán Palacio Guamán Taipe Coronado Congresista López López Ureña Salguana Salguana Cavides Ruiz Rodríguez Ruiz Rodríguez Señor presidente La votación 13 congresistas a favor Cero en contra y cero abstenciones Ha sido aprobado por unanimidad El predictor también ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas presentes Sexto punto del orden del día El dictamen recaído en el proyecto de ley 3511 2022 P ley que dispone y financiamiento del programa de mantenimiento complementario de locales educativos 2022 2023 La comisión recomienda la aprobación del preditamen recaído en el proyecto de ley 3511 2022 P ley que tiene el financiamiento del programa de mantenimiento complementario de locales educativos 2022 2023 el mismo que tiene cambios formales por técnica legislativa Puede hacer uso de la palabra el señor Alex Alonso Contreras Miranda viceministro de economía del ministerio de economía y finanzas para exponer su opinión antes de someter al voto señor ministro Muchas gracias presidente nuevamente el agradecimiento a los congresistas por su opinión ánime al subsidio al transporte sobre el proyecto de ley 3511 que propone disponer de financiamiento del programa de mantenimiento complementario de locales 2022 2023 mencionar dos temas centrales uno que el gasto de mantenimiento tiene dos ventajas primero es de ágil ejecución ayuda bastante a la a la dinamización de la economía y como dicen los economistas tiene un multiplicador por cada sol gastado en promedio en la economía un sol diez y un sol cuarenta esas son las estimaciones que tenemos entonces es un gasto que va a dinamizar la economía pero la segunda ventaja y creo que la más importante es que es un gasto que está orientado a dar mantenimiento a locales educativos nosotros hemos visto imágenes a través de la prensa cómo terminan los colegios al final del año y es importante pensando en el año 2023 y que los estudiantes han sido muy afectados por la pandemia la pandemia no solamente ha generado pues daños económicos sociales sino también incluso algunos daños a nivel de las sobre todo los más jóvenes que han estado encerrados por mucho tiempo entonces este programa lo que busca es eso dar mantenimiento a los hogares para que los estudiantes puedan iniciar el año 2023 con colegios en buenas condiciones es un programa que se encuentra financiado con recursos del propio Ministerio de Educación que tendría un costo de 150 millones y que beneficiaría a 10.091 locales educativos de todo el país a nivel nacional evidentemente se ha identificado una priorización estos recursos serían asignados a los directores o subdirectores de forma que se puedan ejecutar rápidamente es una en tanto se pueda hacer aprobado por el pleno es algo que repito ayudaría a la dinamización de la economía y básicamente se están proponiendo dentro del proyecto ley tres cosas realizar modificaciones de gasto y capital a gasto corriendo realizar modificaciones entre productos de un mismo programa presupuestal y realizar modificaciones de gastos de actividad de actividad COVID es un programa repito sencillo que va a beneficiar a locales educativos de todas regiones del país generando los dos beneficios que le mencionaba presidente uno dinamizar las economías regionales porque es un gasto de ágil ejecución y dos ayudar a que nuestros estudiantes puedan iniciar clases el próximo año con locales en condiciones adecuadas respecto al proyecto de dictamen por el lado del ejecutivo vemos que este recoge en integridad la propuesta así que no tenemos observaciones al respecto gracias viceministro tengo que dejar en claro que a raíz de la evaluación que se ha hecho del presupuesto de 2022 de todas las regiones varias de ellas por no decir bastante de ellas sobre todo en el sector educación han tenido ejecución incluso cero y eso pasa y eso sucede porque lamentablemente ni los directores de los colegios ni los gobernadores han tenido una actuación diligente responsable y comprometida en este caso con los alumnos y la comisión de presupuesto a partir del 2 de enero va a ir a todas las regiones a todas ya no le vamos a creer a nadie ni a los gobernadores ni a los directores y disculpe la franqueza viceministro pero tampoco nos vamos a hacer nos vamos a guiar de la posible fiscalización que haga el ministerio de educación incluso ustedes porque ustedes no solamente para que den los recursos sino que también evalúan el comportamiento del gasto entonces no es justo que los estudiantes del Perú en el año 2023 nuevamente tengan ese problema crónico de todo el tiempo carpetas en mal estado ambientes no pintados baños corroídos etcétera 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 la comisión del presupuesto a partir de enero todos sus integrantes van a hacer un trabajo que si a alguno no le va a gustar no nos interesa pero los recursos públicos tienen que ser tienen que ser utilizados de la forma más eficiente posible y en ese sentido y dada la experiencia negativa de este año que hemos evaluado un presupuesto con déficit y más que nada por dejadez o que ni el gobernador va a decir después de cuatro años de gestión que no me ayuda la ley de contrataciones del Estado que no me han dado informe de impacto ambiental después de un año o que la documentación para una obra etcétera etcétera fue fraudulenta después que han suscrito contratos no pues ¿de qué estamos hablando? y fielmente que todos los congresistas que tienen vasta experiencia en el manejo de la gestión pública vamos a intervenir en ese sentido dicho esto si hubiera algún congresista que desee hacer uso de la palabra solicito por favor por favor Miguel Ciccia perdón perdón señor presidente creo creo que es en el otro punto señor presidente sí es en el punto 5 1.7 discúlpese no tiene por qué disculparse congresista tiene la palabra el congresista presidente coincido en lo que usted ha referido porque efectivamente el problema también que hay en los colegios presidente y sobre todo en los baños porque es importante ¿no? porque también influye sobre la salud de los escolares el problema de las enfermedades gastrointestinales es muy alto en los colegios pero el problema presidente muchas veces es que se podía hacer las reparaciones pertinentes pero el convenio del que debe estar uno atento es con Terapal en el caso de Lima porque es el que te va a proveer el agua ¿no? y muchas veces esos contactos o esa conducción está averiada entonces nada más arreglar adentro si afuera el que debe es el que debe dar el agua es el problema de la conexión que debe tener Terapal entonces tendríamos que trabajar conjuntamente con Terapal para que propongan el agua ¿no? sí presidente en realidad lo que más afecta en los colegios públicos es el problema de los baños los baños me tocó visitar un colegio de Paita no había depósitos reservorios entonces no tenían donde acumular agua entonces era un problema y la contaminación de los baños era muy alta entonces los niños pues tenían que estar en un ambiente que había poca agua y mucha mosca entonces las enfermedades gastrointestinales eran pero muy altos me acuerdo que visité unos colegios de Paita entonces también hay que tener en cuenta que el suministro de agua sea suficiente porque de lo contrario de nada vale que tenga una infraestructura de los baños si no hay la provisión del agua gracias gracias la palabra a la concreta Francis Pérez muchísimas gracias estimado presidente según el reporte del ministerio de educación a nivel nacional 10.091 instituciones educativas requieren recursos para las acciones de mantenimiento complementario esto va a beneficiar a 2.152.478 estudiantes estimado presidente en todo el Perú el mantenimiento se va a dar tanto en la infraestructura del local educativo como de sus instalaciones de los servicios de agua saneamiento y electricidad con el cual también se podrá adquirir reparar reponer o realizar el mantenimiento de mobiliario y equipamiento así como realizar mantenimiento preventivo correctivo de bicicletas en el marco de la de la intervención de rutas solidarias y de alguna otra manera en el caso también de Ucayali quiero recalcar que son 183 instituciones educativas las que van a ser intervenidas con el mantenimiento complementario con un presupuesto asignado de 2.790.936 en este caso nuevos soles estimado presidente estimados colegas el gobierno está realizando un esfuerzo para realizar las tareas de mantenimiento y mejora de la infraestructura educativa de manera oportuna siempre los padres de familia se quejan de que a la última hora se realizan esas tareas cuando ya está por empezar el año escolar esto es el momento para nosotros más oportuno para que podamos realizar con bastante tiempo y con anticipación lo que va a permitir un mejor inicio del año escolar 2023 por lo señalado estimado presidente solicito se pueda someter a voto el presente dictamen que va en beneficio de millones de estudiantes en todo el Perú muchísimas gracias gracias a usted congresista y una vez más tengo que dejar en claro que acá no va a haber ningún tipo de favoritismo tanto derecho tiene el alumno de Límica como tiene el alumno de Pucalpa de Puno de Madre de Dios de Loreto de Tumbes de Cajamarca etcétera etcétera y cada congresista que representa su región por la debida acreditación deberá evaluar que los recursos en el sector de educación sean utilizados de la mejor forma posible y siempre midiendo la eficiencia funcionario que no es diligente funcionario que es dejado irresponsable sencillamente ameritará que solicitemos un cambio porque el Perú no está para estar soportando funcionarios que no se preocupan en este caso por la niñez y la juventud del Perú dicho esto si ya no hay más intervenciones los señores congresistas el congresista Elía Varas está en el chat congresista Varas por favor gracias presidente presidente primero agradecer al ejecutivo mediante el mes poder agendar esta y hacer que se visibilice el verdadero problema de la educación y todos entendemos que un país o una sociedad educada es una sociedad que se transforma y pareciera que durante todo este tiempo los años nuestra república y más en los últimos 30 años a propósito han jugado con el tema de la educación digo jugado porque es un término tan irresponsable porque no se ha hecho inversiones de infraestructura yo digo desde mi región Ancash es una calamidad pero que bueno que reconstrucción con cambios venga haciendo colegios modernos realmente en nuestras regiones en las zonas más recóndidas de nuestros distritos y eso significa que hay un interés por parte del estado de invertir en el tema de la educación y eso no podemos desmerecer y mucho más con esta propuesta que yo entiendo que se van a programar etapas primero se tiene que habilitar la infraestructura acá en Chimbote nomás tenemos colegios emblemáticos colegio politécnico nacional del santa el colegio de la inmaculada de la merced de santa maría reina gonzález frada realmente de más de 50 años y encontramos infraestructuras obsoletas no tenemos un plan de mantenimiento donde se invierta realmente por la educación y albergan estudiantes más de 800 estudiantes una plana docente más de 100 docentes en ese sentido entiendo que esta es una etapa de querer mejorar la infraestructura luego vendrán la mejora de los procesos con el tema del plan de estudios porque estos planes de estudios también están descontextualizados que están ingresando de los colegios de las escuelas personas alienadas porque un tema un tipo de educación que no no contextualiza con la realidad y que le genere identidad patriotismo amor a la patria y es el resultado que tenemos por ello yo debo de invocar acá y agradecerle señor presidente y mediante su persona agradecer al ministro de poder visibilizar y por ahí empezar a trabajar con el tema de la infraestructura educativa acá realmente lo que nos debe de unir a todos nosotros es la problemática del país otra cosa no está en discusión acá los momentos se dieron de esa forma y de esa forma tenemos que aceptarlo y sobre esas coincidencias tenemos que construir un país diferente un país nuevo de cara a las necesidades que la patria exige a solucionarlo por ello señor presidente considero yo que esta es una una propuesta reivindicativa ¿no? al tema de cualquier programa de cualquier partido político cualquier plataforma que se esté buscando algo de la justicia social que este país reclama por ello yo debo hacer una invocación a todos los colegas con la cita esto es lo que nos debe unir a nosotros ver cómo solucionamos los grandes o los profundos problemas que el país tiene y lo tomo la palabra de usted en Lima hay mucha comodidad de alguna manera los lugares que lamentablemente tenemos que transitar probablemente en los conos no podemos llegar pero tenemos que visitarlo porque ahí está la verdadera necesidad a veces no necesitamos ir a las partes profundas de nuestro país simplemente hay que recorrer los conos de Lima y ahí están las verdaderas necesidades por ello yo también debo de lamentar señor presidente que estamos en una semana de representación y si nos ha programado un tema de comisión igual que el día de mañana hay una comisión de fiscalización y es nuestro último día de representación nosotros tenemos una agenda donde nuestros ciudadanos nos esperan los que confían en nosotros como me dicen a mí acá no lo hemos elegido para que se vayan a pelear ni querer votar al presidente acá lo hemos elegido para que trabajen por la solución de nuestros problemas en ese sentido debo de agradecer al señor presidente y a todo el equipo del ejecutivo mediante el mes que realmente hayan considerado esta agenda que era necesaria para el país y yo estoy seguro que ningún colega congresista se opone porque todos hemos venido a hacer un trabajo acá de transformar esta patria de hacerle una patria más sensible más humana y con justicia social gracias presidente y espero que estos sean tiempos de cambio tiempos de treguas para poder conseguir un país diferente luego de haber sido golpeados a nivel mundial con este tema del COVID y que necesitamos reactivar en todos los sentidos hasta los sentimientos pero sin corruptos me dice congresista completamente de acuerdo con usted pero Ancais y lo digo con conocimiento de causa porque mi padre que en paz descanse trabajó en Casma y en verdad Ancais se levantó de los escombros y es cierto los colegios que se construyeron en la década del 70 después del terremoto que hubo en mayo del 70 ya tienen 50 años porque usted ha dicho una gran verdad y requiere este tema del mantenimiento de los colegios la república a través de la comisión de presupuesto está demostrando no solamente que en semana de representación estamos trabajando hoy en día para aprobar todos los dictámenes que como ha dicho el viceministro con total transparencia que agradece la votación unánime a los congresistas en estos proyectos de ley que se han dado porque a la postre toda iniciativa del ejecutivo que tenga que ver para beneficio de la población del Perú será bienvenida y será apoyada totalmente acá no pueden haber ni van a haber mezquindades y digo esto porque tengo el encargo del presidente de la comisión el doctor José Luna de trabajar siempre en esa línea hoy día en el Perú no se han publicado las leyes de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio fiscal y si bien es cierto todavía hay muchas necesidades en el Perú las mismas que serán evaluadas a partir de enero de este año con ustedes de la mano eso debe significar como lo dijo el congresista independientemente de posiciones políticas todos tenemos que trabajar en función del país mientras que estemos en un cargo mientras que seamos congresistas mientras que ustedes sean ministros viceministros etcétera etcétera tenemos que dar todo decir para que el pueblo en el Perú tenga por lo menos la ilusión de una esperanza hay un futuro mejor eso no es malo eso es bueno y la convivencia entre peruanos independientemente de antagonismos que a veces son gratuitos y hasta cierto punto ilógicos debe apuntar a ello trabajar juntos unidos porque unidos todos lo podremos lamentablemente a veces hay personas que eso también nos defraudan y como estoy en la vida pues la vida no es perfecta y en todo caso yo me complazco hoy día presidir en nombre del presidente el doctor José Luna esta sesión de la comisión de presupuesto porque en verdad y también agradezco al equipo de la comisión de presupuesto acá con el amigo Johnny Peralta los asesores los trabajadores acá todos nos ponemos la camiseta y la única camiseta que podemos ponernos no es la del congreso no es la de la situación es la camiseta del Perú y me emociono al hablar de mi país porque tan igual como el doctor Bob están años trabajando por esto incluso el mismo doctor Luna que también tiene años trabajando siempre con las clases más necesitadas y más humildes y ese es el rol que tienen hoy en día todos los congresistas que pertenecen a la comisión de presupuesto me siento gratificado y usted también porque de momento que usted es honesto al agradecer al congresista por esta votación anánime es una muestra en verdad de transparencia y de actitud de afana dicho esto si no hubiera otra intervención congresistas señor secretario por favor se va a votar el preditarme recaído en el proyecto de ley 3511 ley que dispone el financiamiento del programa de mantenimiento complementario de locales educativos 2022-2023 arriba la tuero a favor aguinada recuenco a favor a favor alegría garcía a favor gracias a favor alegría garcía castillo rivas ramírez garcía tania ramírez garcía a favor a favor alacio guamán taipe coronado lópez ureña portero lópez portero lópez a favor en el chat señor presidente tendrá en cuenta secretario tal guana cabine lópez rodríguez parere castro a favor parere castro parere castro a favor medina hermosilla medina hermosilla a favor en el chat señor presidente igualmente secretario cixia vás que miguel ángel miguel cixia a favor señor secretario a favor gracias congresista hermosilla medina noelia a favor a favor gracias congresista chirino venegas chirino venegas en el chat a favor señor presidente tener en cuenta secretario gracias checheverría rodríguez cortez aguirre isabel en el chat a favor señor presidente congresista gerio en el chat a favor señor presidente de igual manera secretario gracias congresista elías varas a favor acuña perante segundo héctor vamos a volver a llamar castillo rivas faldacio guamán taipe coronado congresista lópez sureña arrojana cabides ruiz rodríguez echeverría rodríguez acuña taralta segundo héctor presidente han votado trece congresistas a favor cero en contra y cero abstenciones ha sido votado por unanimidad señor presidente gracias secretario técnico el predictamen ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas presentes el sexto predictamen votado por unanimidad complace la actuación de los congresistas dicho esto entramos al séptimo y último punto del orden del día que es el predictamen recaído en el proyecto de ley treinta y cinco cincuenta y cuatro dos mil veintidós ley que promueve la reactivación económica de las micro pequeñas y medianas empresas a través del fondo MIPE emprendedor la comisión recomienda la aprobación del predictamen recaído en el proyecto de ley treinta y cinco cincuenta y cuatro dos mil veintidós ley que promueve la reactivación económica de las micro pequeñas y medianas empresas a través del fondo MIPE emprendedor el mismo que tiene cambios formales por técnicas legislativas para este punto de agenda hemos invitado al señor Eduardo Moa Aznarán parlante ministro de la producción para que pueda fundamentar el proyecto de ley y dar su opinión respecto a dicho predictamen tiene el uso de la palabra el señor ministro de la producción gracias señor presista José Arreola vicepresidente de la comisión de presupuesto y cuenta general de la república preside esta sesión además a través suyo señor presidente prestar el saludo del sector producción del ministerio de la producción a todos los miembros de la comisión de presupuesto y primero agradecerles el espacio que tenemos hoy para sustentar estos importantes proyectos de ley sobre todo considerando que están semana de representación asimismo saludar el espíritu democrático y el consenso que han tenido no solo en esta sesión sino que han venido demostrando en su labor parlamentaria tal es así que la semana pasada en un esfuerzo conjunto entre el ejecutivo el congreso y la comisión de presupuesto se ha logrado aprobar el presupuesto y la ley de equilibrio fiscal para el año 2023 asimismo esa muestra de talante y búsqueda de consensos nos ha permitido que el día de hoy ya se hayan aprobado seis predicámenes que anteceden al que vamos a sustentar hoy dicho esto en las competencias del sector producción y también en el marco del impulso Perú que el ministerio de economía y finanzas en coordinación con todos los sectores ha venido desarrollando a fin de buscar la dinamización de la actividad económica la aceleración del crecimiento y sobre todo continuar con la agenda pendiente en lo social le toca al ministerio de producción sustentar el proyecto de ley número 3554 22p que es la ley que promueve la reactivación económica de las micro pequeñas y medianas empresas a través del fondo mi pyme emprendedor este fondo mi pyme emprendedor tiene como finalidad el cofinanciamiento en temas de la adopción de tecnologías fortalecimiento de capacidades adquisición de activos fijos entre otros mediante diversos programas que ya en una primera etapa comprendida entre el año 2021 y el 2022 ha tenido una indirección de 125 millones de soles esa es una primera etapa exitosa en la cual se han desarrollado diversos programas tales como el programa de emergencia empresarial con 64.6 millones de soles y 1947 beneficiarios directos el programa de fortalecimiento para emprendimientos dinámicos por 11 millones de soles y 118 beneficiarios directos el programa de fortalecimiento de entidades de soporte al emprendimiento con 5 millones de soles y 320 beneficiarios directos e indirectos asimismo tenemos el programa de fortalecimiento de entidades de soporte al emprendimiento con 5 millones de soles y 320 beneficiarios directos el programa de apoyo a la generación y consolidación de los centros de servicios digitales con 10 millones de soles y 4.800 beneficiarios el programa de apoyo clústeres con 4.4 millones de soles y 240 beneficiarios directos el programa de fortalecimiento estratégico de servicios tecnológicos con 10 millones de soles y 2.782 beneficiarios y finalmente el programa de apoyo a la internacionalización con 20 millones de soles y 150 beneficiarios directos esos son un poco los logros y los recursos que han sido asignados en esta primera etapa y ahora en el proyecto de ley venimos a sustentar digamos una segunda fase una segunda etapa de este fondo MIPIME emprendedor hasta por 150 millones de soles esto nos va a permitir la continuidad y mejora de los programas exitosos que está instalado la implementación de nuevos instrumentos no financieros la reactivación económica de las MIPIME y más de 10.000 beneficiarios directos e indirectos a nivel nacional lo cual va a permitir consolidar el tejido social de estos emprendedores contribuir a la reactivación económica y sobre todo consolidar crear y consolidar puestos de trabajo para todos los peruanos es la primera parte del proyecto de ley que estamos sosteniendo el día de hoy la segunda tiene que ver con el fondo de apoyo empresarial para el sector textil y confección que es el famoso FAETEXCO este fondo fue implementado con un decreto de urgencia el decreto de urgencia 012 2022 produce que tiene como finalidad o en general es un programa de garantía crediticia que promueve el acceso a crédito a través de entidades privadas para el financiamiento de capital de trabajo con preactivos consolidación de deudas esto con miras a promover apoyar la reactivación económica y crecimiento del sector el fondo tiene 200 millones de patrimonio con un apalancamiento de hasta 4 veces permitiendo garantizar créditos por hasta 800 millones de soles con créditos hasta 100 mil 100 mil soles incluyen 12 meses de gracia ojo acá el plazo de acogimiento del programa es hasta el 31 de diciembre precisamente por eso queremos concretar esta inclusión ¿cuáles son los productos que tiene el fondo? los créditos o líneas de crédito para capital de trabajo con un plazo de hasta 36 meses los créditos de activo fijo con un plazo de hasta 60 meses y la consolidación y compra de deuda con un plazo de hasta 60 meses siguiente por favor ¿quiénes son los participantes actuales? actualmente tenemos cajas municipales y rurales cooperativas también como la caja municipal de Arequipa la caja municipal de Piura la caja rural Raíz la cooperativa Cori la cooperativa San Hilarión la cooperativa Corilazo San Cristóbal Respalda y la cooperativa Abaco con más de 70 millones de soles subastados hay que hacer un hincapié el FETEXCO la tasa de mercado para digamos financiamiento de estos de estas MIPES es una tasa de más o menos 35% en promedio pero la tasa promedio del FETEXCO es de 15.9% lo cual la hace atractiva para los emprendedores y sobre todo también nos hace mover un poco las finanzas y las microfinanzas a nivel de las cajas municipales rurales y cooperativas ¿qué se propone? Proponemos incluir como beneficiarios a los emprendedores y empresarios en proceso de formalización a fin de acelerar y optimizar la colocación de estos recursos y con ello apoyar a la reactivación y crecimiento específicamente del sector textil y confección asimismo se propone derogar el artículo 8 del decreto de urgencia 012-222 que pone a las tasas de interés lo cual limita la participación en las subastas de otras microfinancieras cooperativas en especial por eso decíamos que si bien tenemos participantes actuales vinculados al sector finanzas y microfinanzas queremos ampliar esa perspectiva para también llegar a más emprendedores la tercera estrategia que incluye este este proyecto de ley 3554-2022 está referida al fondo crecer que ha sido implementado con el decreto legislativo 1399 el fondo crecer es un instrumento un instrumento financiero del estado peruano que busca ampliar el acceso al financiamiento de las MIPIME y empresas exportadoras con condiciones más competitivas cuenta con recursos por aproximadamente mil millones de soles que están destinados a instrumentos financieros de coberturas y de financiamiento de segundo piso digamos financiamiento directo sino de segundo piso se propone modificar el numeral 1 del artículo 4 del decreto legislativo 1392 cambiando la metodología de clasificación al beneficiario MIP esto es que se cambiaría la definición de nivel de ventas del decreto supremo 013 2013 produce por el criterio de endeudamiento estándar que maneja la superintendencia de bancas seguros y fp la sbs este nuevo criterio incluiría como beneficiario del fondo crecer a emprendedores y empresarios también en proceso de formalización así mismo se propone la implementación del programa alianzas financieras MIP las alianzas financieras MIP es un programa liderado por produce que busca el autofinanciamiento interno de las MIP para empresarios que están reportados muchas veces negativamente centrales de riesgo o que tienen un historial crediticio que les permita acceder a la banca tradicional el programa lo que hace es formar grupos de ahorro y crédito entre MIP una especie de pandero de créditos pertenecientes a mercados de abasto pequeños conglomerados comerciales y gremios MIP este proyecto de ley autorizaría la transferencia de un millón y medio de soles de produce al fideicomiso del DEMI que ya es administrado por COFID para ejecutar el programa de alianzas financieras MIP que esperamos lograr con este programa o con la implementación de este programa tener 1200 MIP beneficiarios en cuatro regiones del país generando más de 10 millones de soles en créditos una duración de cuatro años y que se busca al final insertar esas MIP al sistema financiero formal y reforzar las capacidades financieras esos son señor presidente los principales puntos del proyecto de ley 35 54 20 22 PE que esperamos que la comisión lo evalúe lo valore positivamente como ya lo han demostrado en los proyectos previos solicitando por su intermedio que se someta a los comentarios y votación respectiva agradeciendo una vez más el consenso general en esta sesión sesiones previas y como usted lo dijo al inicio de la sesión todos al margen de nuestras diferencias programáticas ideológicas y ideológicas tenemos que bregar por un consenso en favor del país y de todos los peruanos muchas gracias gracias ministro bueno estamos en ese derrotero definitivamente yo solamente le voy a sugerir que para conocimiento de todos los congresistas de la comisión de presupuesto nos prepare la data de todas las micro pequeñas y minas empresas que se verían favorecidas con este fondo MIP emprendedor para que sea un motivo de evaluación permanente y lógicamente si en el futuro se incorporan a este fondo otras MIP igualmente le pediría que indique que nos hagan llegar los congresistas si tienen información no hay especulación eso es claro como cualquiera y la idea no solamente que se realice sino que tengan un FAI en este caso de lo que le acabo de decir dicho esto este le damos la palabra al señor Alex Alonso Contreras viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas para exponer su opinión respecto al primer también antes de someter al otro señor viceministro muchas gracias presidente como lo ha expuesto el el Ministerio de la Producción este es un fondo muy importante al inicio de la discusión el congresista Bum hablaba de su experiencia en Corea y como las empresas las MIP crecen crecen de manera rápida entonces nosotros lo que hemos presentado como parte de estos proyectos estaba el fondo Impulso Mi Perú que lo que busca dar son créditos reembolsables es decir le prestas a la empresa y la empresa te devuelve pero el fondo Mi Pime Emprendedor justamente busca es otro tipo de financiamiento son como lo ha señalado el ministro hay una serie de programas desde el 2014 que se han dado en favor de las MIPES y que son créditos no reembolsables son como premios incentivos para que las las MIPES por ejemplo emprendan nuevas iniciativas de negocio realicen innovación hay programas de internacionalización digitalización formación de clústeres y cadenas productivas en ese sentido tomando el costo de la medida y el potencial efecto que puede tener esto en las MIPES por el lado del Ministerio de Economía nosotros estamos estamos absolutamente de acuerdo en que se siga brindando mayores recursos a este programa que como se ha señalado ha tenido un impacto positivo en más de 10.000 MIPES y respecto a las disposiciones complementarias también respecto al FATEXCO el Fondo Crecer y Fondemi creemos también estamos de acuerdo en que se puedan dar estos cambios repito las medidas que hemos discutido son parte de Impulso Perú y buscan atacar diferentes problemas apoyo a los hogares vulnerables apoyo a las MIPES hay una serie de proyectos también que esperamos puedan ser discutidos con oportunidad que van a ayudar a la reactivación de la inversión y y tiene un impacto no solamente en Lima sino a nivel nacional que es algo algo importante y de mucha importancia para los congresistas valga la valga la redundancia ¿no? en ese sentido repito por el lado del MEF estamos estamos absolutamente de acuerdo con este proyecto gracias viceministro solamente un comentario digo que siempre es bueno compartirlo en este tema de la reactivación económica los países asiáticos son los que todo el tiempo van incremento sus niveles de eficiencia y parece mentira ellos tienen una una política ¿no? ante el competidor primero te igualan o perdón primero te imitan después te igualan después te superan ¿no? y tienen una actitud proactiva todo el tiempo que creo que el Perú debería en ese contexto también este comenzar a a tener convergencia para poder superar no solamente la informalidad sino también conseguir que cada día nuestras exportaciones de productos tradicionales sean mejores para tener divisas para todo el tiempo estar superando las brechas de diferencia que hay en cuanto a lo social es la gran participación a los dos y si algún congresista desea hacer uso de la palabra en este tema por favor al voto está abierta congresista Ramírez por favor estoy diciendo que los congresistas que desean hacer uso congresista Cixia por favor si señor presidente gracias y señores congresistas señor ministro de producción voy a oralizar si me permite señor presidente el siguiente texto intervención para el proyecto de ley 35 54 diagonal 20 22 guión p producción señor presidente por su intermedio para proponer que en la primera disposición complementaria modificatoria que modifica el literal a del párrafo 5.1 del artículo 5 del decreto de urgencia 012 guión 2022 decreto de urgencia que crea el fondo de apoyo empresarial para el sector textil y confección donde dice ventas anuales del último ejercicio sean hasta 2300 UIT debe decir ventas anuales del último ejercicio sean hasta 1700 UIT el presente cambio se sustenta en el sentido que el fondo de apoyo empresarial para el sector textil y confección debe estar dirigido hacia las micro y pequeñas empresas quienes son las que realmente necesitan de estos recursos para su reactivación económica con la pandemia cerca de 600 mil empresas quebraron o pasaron a la informalidad muchas de ellas eran micro y pequeñas empresas por lo que esta es una oportunidad para brindarles el apoyo necesario priorizando los recursos justo a este sector debiendo quedar en texto de la siguiente manera artículo 5 criterios de elegibilidad de los beneficiarios del FAE Texco 5.1 son elegibles como beneficiarios del FAE Texco las MIPE que desarrollen actividades de fabricación de productos textiles y fabricación de prendas de vestir quienes obtengan financiamiento revolvente y o no revolvente para capital de consolidación financiera y compra de deuda a partir de la entrada en vigencia del presente decreto de urgencia según los parámetros establecidos por la superintendencia de banca seguros y AFP entre paréntesis superintendencia de banco de seguros para créditos a micro empresas pequeñas y medianas empresas siempre que sus ventas anuales del último ejercicio sean hasta 1700 UIT asimismo señor presidente quiero proponer la incorporación de la segunda disposición complementaria modificatoria que prorrogue el plazo de vigencia establecido en el artículo 12 del decreto de urgencia 012 guión 2022 decreto de urgencia que crea el fondo de apoyo empresarial para el sector textil y confección en el sentido de extender la vigencia de este fondo que vence el 31 de diciembre del 2022 hasta el 31 de marzo del 2023 ello a fin de dar mayor plazo para que las empresas del sector textil y confección puedan acceder y financiar sus actividades en especial para que puedan acogerse y obtener créditos para la próxima campaña escolar debiendo quedar el siguiente texto dos puntos segunda dos puntos prórroga del plazo de vigencia establecido en el artículo 12 del decreto de urgencia número 012 guión 2022 prorróguese hasta el 31 de marzo del 2023 el plazo establecido por el artículo 12 del decreto de urgencia número 012 guión 2022 decreto de urgencia que crea el fondo de apoyo empresarial para el sector textil y confección gracias señor presidente igualmente haré llegar a la comisión por escrito el presente documento que se he realizado gracias señor presidente gracias gracias a usted señor congresista por sus aportes si no hubiera otra participación señor secretario técnico puede usted proceder con la votación nominal la palabra la palabra modificaciones se aceptan la palabra presidente no se será remitido por escrito para evaluación de la comisión y su obtención ya en el pleno de acuerdo señor presidente alguien desea hacer de la palabra si había levantado la mano gracias presidente gracias bueno pedir al viceministro que bueno está muy bien el apoyo que se está dando el enfoque a la a lo que es los medios que produce de producción realmente en el tema de los negocios y la pequeña industria pero yo quiero pedirle algo señor mediante su persona presidente al viceministro acá hay un sector muy golpeado que es el sector pesquero y mucho más hablo de la pesca artesanal esa pesca artesanal que hasta ahorita no recibe ningún apoyo del gobierno sería bueno que se considere también como una ampliación acá un sector que está realmente muy maltratado y que lo vemos desfilar todos los días al menos hace la semana que pasó lo teníamos a todos los pescadores que habían sido afectados por la contaminación del rey de sol debido a que no se cumplía con ciertos compromisos que se habían en su momento pactado pero acá también un puerto así con todos los puertos del litoral peruano yo pertenezco a este puerto que es de Chimbote tengo todo lo que es desde Zamanco Tortugas lo que es Cochco Santa toda esta parte está muy maltratada el tema de lo que es la pesca artesanal por ello considero yo que como ministro de la producción traten la medida que se puede y debería ser una exigencia de que se le apoye también este sector postergado en ese sentido iba mi participación señor presidente muchas gracias a usted congresista señor ministro para que responda al congresista que acaba se usa la palabra si por supuesto señor presidente por su intermedio responderle y agradecerle el comentario al congresista Varas sabemos de su preocupación por la región Ancash específicamente con referencia a la pesca artesanal de hecho el ministerio en esta temporada de fin de año considerando pues que la actividad pesquera es aleatoria y discontinua si se está preocupando por fortalecer las cuotas de pesca para la pesca artesanal eso es una preocupación una agenda pendiente al inmediato plazo que tenemos como sector asimismo tomamos nota de la preocupación del congresista y le alcanzaremos las actividades que estamos realizando en pro de la pesca artesanal no solo de Ancash sino de todo el litoral peruano gracias con el compromiso suyo de considerar a este sector de pescadores artesanales en este fondo entonces señor secretario ahora si proceda con la votación gracias señor presidente se va a someter a votación el predeterminado recaído en el proyecto de ley 3554 ley que promueve la reactivación económica de las micro pequeñas y medianas empresas a través del fondo impime emprendedor barrio la tueros a favor guinaba recuenco a favor a favor alegría 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 a favor alegría a favor castigo rivas ramírez garcía tania ramírez garcía a favor a favor alasio guamán caípe coronado lópez ureña portero lópez portero lópez a favor en el chat señor presidente tener en cuenta señor terrio gracias san juana cabides ruiz rodríguez paredes castro medina hermosilla medina medina en el chat a favor señor presidente considerar secretario ciencia vázquez miguel ángel y el ciencia a favor señor secretario a favor gracias herrera medina noelia por favor paredes castro consigue mi voto a favor por favor paredes castro herrera medina a favor herrera medina a favor paredes castro francis a favor chilino venegas chilino venegas en el chat a favor señor presidente tendrálo en cuenta secretario pecheverría rodríguez corteza aguirre isabel corteza aguirre isabel en el chat a favor señor presidente de cual forma secretario congresista geriboré barra meléndez congresista elías barras congresista geriboré a favor en el chat señor presidente considero secretario acuña peralta segundo héctor barras a favor congresista elías barras a favor gracias congresista castigo rivas palacio guamán taipe coronado congresista lópez sureña tal guan una cabides rodríguez rodríguez señor presidente han votado 13 congresistas a favor cero en contra y cero abstenciones ha sido aprobado por unanimidad el pre también ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas presentes agradecemos la presencia del señor Eduardo Mora Aznarán ministro de la producción y del señor Álex Alonso Contreras Miranda viceministro de economía del ministerio de economía y finanzas y les pido a ustedes informen a quienes tengan que informar que el presupuesto encuentra general de la república del congreso de la república el día de hoy en una jornada en verdad histórica se ha aprobado por unanimidad siete proyectos de ley enviados por el ejecutivo esta es una muestra más de la forma como se tiene que trabajar en favor del país de la mano con todo aquello que signifique bienestar para todos nuestros compatriotas y en ese sentido como dije hace un momento felicito a todos los congresistas que hoy día a pesar de que estamos en semana de representación han puesto todo de sí sus esfuerzos su compromiso para poder participar en todo caso están cumpliendo con esa responsabilidad que tienen ante el país tan igual como ustedes y acá decir para terminar acá nadie es más que nadie todos somos iguales y todos tenemos que empujar este coche que se llama Perú gracias por su participación y tiene usted la libertad de poderse retirar en el momento que considera oportuno gracias 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 al no haber más temas en la agenda y con el corrum reglamentario se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión si no hay observaciones se dará por aprobada no habiendo observaciones ha sido aprobada la dispensa de aprobación del acta por mayoría siendo las 11 horas con 36 minutos del levante de la sesión muchísimas gracias buen día un saludo Gracias por ver el video